Ok, en esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar lo que sería una calculadora Vamos a dar a nuevo proyecto Vamos a definir el nombre, lo vamos a llamar calculadora 0, 1 Y vamos a dar en siguiente Vamos a elegir la versión del sistema operativo En este caso va a ser 5.1 Lollipop Vamos a dar siguiente Vamos a elegir una actividad en blanco Vamos a mantener el Main Activity Y vamos a dar en finalizar Ok, vamos a comenzar a definir lo que será la interfaz Dentro de lo que es mi layout Vamos a tener la vista de diseño Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a reemplazar primero por un line layout Vamos a decir que va a ser una orientación de tipo vertical Y nuestro primer TextView va a tener el designado en 0 Y va a tener un MaxLine 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 En 2 Ok, vamos a definir un TextSize De 76Db Y ahí vamos Vamos a definir un Background Background De tipo Ok Ok Fill Parent Perfecto Y vamos a definir Con un Highs De lo que sería Alrededor de 70dp Ahí va Ok Lo siguiente Va a ser Definir la botonera De lo que será nuestra calculadora Vamos a definir Vamos a definir Diferentes Vamos a definir En primera instancia La estructura A ver Como vamos a estructurar Vamos a definir Un Un Linear Layout Y Dos Linear Layout De tipo Vertical Perfecto De esta forma De esta forma Dentro de lo que es Vamos a sacar Por el momento Esto porque No llego a verlo Ok Ok Much Parent Va a ser Red Content Ok Ok Entonces Entonces Vamos a Preparar Lo que va a ser La primera botonera Que va a ser Suma Suma Resta Multiplicación Y Producto Y división Ok Y vamos a incorporar El Igual Ok Lo siguiente Va a ser Incorporar Linear Layout De tipo Horizontal Y Vamos a incorporar Los botones Y ahí vamos teniendo Más o menos Este va a ser El 7 Este va a ser El 8 Este va a ser El 9 Y Vamos Ok Nos vamos a Copiar El Linear Layout Completo Y vamos a agregar Tres Nuevas Hileras Hileras Y vamos a agregar Tres Nuevas Hileras Y ahí vamos Y ahí vamos teniendo 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 3, 2, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14, Sanchez En el 8 perfecto ok ya tenemos 7, 8, 9 5, 1, 2, 3 nos estaría faltando lo que es el 0 y entonces nos paramos sobre esto y decimos que también va a ser de tipo oral colon ok lo siguiente va a ser definir 2 botones más que va a ser el 0 y el punto ok nos vamos a venir acá vamos a copiarnos vamos a dejarlo con solo dos botones uno va a ser el 0 y el otro va a ser el punto perfecto esto va a ser black columns y ok 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 perfecto finalmente nos va a quedar un linear layout con con solo un control donde este simplemente va a ser limpiar muy lo siguiente es sobre el no se se en lo que se 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ir a lo que son las propiedades. Vamos a buscar... Vamos a ir a lo que son las propiedades. Lo que vamos a hacer ahora es acomodar un poco la estructura. El layout weight es lo que nos da el peso del control básicamente dentro de un linear layout. Vamos a darle una ponderación de 1 a todos los linear layout que se encuentran dentro. Lo que vamos a lograr con esto es una distribución uniforme para los linear layout que se encuentran dentro. Y lo que vamos a hacer... Vamos a indicarle que use match parent. Match parent... Match parent... Match parent... Match parent... Match parent... Match parent... Entonces, de esta forma vamos a lograr que el botón ahora utilice toda la altura que tiene nuestro Lane Arrayout en sus diferentes posiciones. Ok. Y con eso estamos logrando una distribución un tanto más uniforme. Vamos a hacer lo mismo con lo que es el botón. Ok. Vamos a definir el Way. Primero. Vamos a darle y vamos a poder ir viendo como al darle un peso la distribución se va acomodando sola. Y con esto tenemos una interfase. Perfecto. Podríamos decir que tenemos nuestra interfaz definida. Ok. Vamos a ver. Vamos a fijarnos de los distribuciones. La distribución que tiene asignada. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos los botones definidos para lo que van a ser los botones de nuestra calculadora. Que van a ser el máximo que te le daré. Gracias.